Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Hoy les vengo a mostrar un terreno pequeño Es un terreno de 208 metros El terreno tiene 10.18 de frente Por 20 metros de fondo En aquel extremo tenemos 18.97 Y al fondo tenemos 11.18 En total tenemos 208 metros cuadrados Es un terreno que está ubicado en la colonia Guachisolotera Está pegado a la colonia teguistlera Y para que ubiquen Estamos cerca de la pista que va a Huastepec Esto pertenece a Tlatlaucan Pero muchos van a decir Es que Tlatlaucan está un poco retirado de la zona que me gusta Que es Huastepec y Cuautla Este está más pegado a lo que es Huastepec Entonces es un terreno de 208 metros cuadrados El terreno como les comenté Sus dimensiones tiene 10 de frente 11.18 de fondo Es un terreno en el cual se puede hacer un buen proyecto Ya que es un terreno pequeño Pero para hacerse una casita de descanso Está muy muy bien Como pueden apreciar El servicio de luz Ya está en la colonia Es una colonia que está creciendo Como pueden apreciar Se están haciendo Las construcciones En este terreno Tenemos también facilidades de pago Hasta 24 meses Con un 30% De enganche Miren Me vinieron a sembrar Su arbolito Es un mango Y pueden hacer Un muy buen proyecto Ustedes Amigos inversionistas Amigos del mundo inmobiliario Los que estén buscando Un terreno en facilidades de pago Aquí Les vengo A mostrar Este terreno Está muy bien Porque son 208 metros Y me van a preguntar Arturo En cuanto Está este terreno Este terreno Lo tenemos En 197.600 Si ustedes quisieran Facilidades de pago Este terreno Sube 30 pesos Cada 6 meses Con un 30% De enganche Así es que Amigos Es un terreno En el cual Ustedes Pueden Empezar A hacer Su casita De campo Muy buena inversión Recuerden Que los bancos No dan nada De inversión Y un terreno Siempre es una Excelente Opción Así es que Aquí abajo Les debe estar apareciendo Los números telefónicos De nuestros Asesores Inmobiliarios Para que ustedes Puedan agendar Su cita Y me digan Arturo Quiero ver El terreno De 208 metros El que Pertenece A Tatlauca Es un terreno Que Está en esquina Si ustedes Pueden apreciar Es aquí Donde termina Este poste Y esta es Una calle Y De aquel lado Tenemos La avenida Principal Así es que Amigos Esto es lo que Les vine a mostrar El día de hoy Recuerden Que el mejor Momento Para invertir Es hoy Se despide De ustedes Su amigo Y asesor Inmobiliario Arturo MT Nos vemos Adiós